Señoras y señores, no hay dinero. Esta es la mayor farsa que puede existir en este gobierno. El presidente de la República, Daniel Novoa, está pasando sus peores momentos. Su propia ministra hoy ha reconocido, mis queridos amigos, que no hay plata. Claro, no hay plata para luchar contra la inseguridad, contra las masacres, contra todo lo que está pasando, pero sí hay plata para una consulta absurda, una consulta mañosa, una consulta mentirosa, que ojalá, ojalá, de verdad, y así lo digo, ojalá la gente pueda reaccionar y le diga que no. Ya vamos a ir a eso, espérenme un ratito, no se me alboroten. La noticia es esta y además también preocupante y dolorosa. La ministra del interior, creo que es, o de gobierno, la verdad es que como este gobierno del presidente Novoa, sinceramente, pues no tiene orden, ministra de gobierno, pero como no han separado, es ministra del interior, ministra de gobierno, ministra de... Alguien le ha visto la cara al ministro de seguridad, al de defensa, al que le dicen pitbull, a mí me gusta como canta pitbull, es una vergüenza este señor, ¿no? Maldito alcohol, dulce tormento, que tú vas afuera, ven para adentro. Mr. World Way, pero que lo comparen con pitbull me parece un insulto. Este señor, ustedes lo han visto después de que le dio la moneda a Carlos Vera, que parecía un soborno esa vaina, ni siquiera la cara. Y hoy la ministra nos dice algo que ya sabemos, que ellos saben, pero que les molesta reconocer, que no hay plata, pero no solamente es que no hay plata, porque aparte que no hay plata, no hay plan. Oiga, a mí me da una risa, obviamente el señor Caterva de TC no tiene la culpa, el señor lee lo que le ponen en la televisión, dice, se ha decomisado, se han detenido, se han... señoras y señores, porque encima habla como un payasito, señoras y señores, se capturaron, se capturaron, no sé por qué gritan, sinceramente, me fastidia esa movida, pero bueno, me capturaron, no sé cuántos delincuentes, los marihuanos que están aquí, el resultado del plan Fénix, el plan Fénix. Alguien debería decirle, brother, no necesitas gritar, cálmate, que sí te escuchamos. Y me da risa, porque bueno, no tienen la culpa, y ellos simplemente trabajan, y tienen que decir lo que les ponen en el teleprompter, que el plan Fénix da resultados. No señor, no señor, no se mientan, vea, no le puedo reclamar porque insisto, usted es un empleado, y él tiene familia, y yo sé que el propio Caterba en sus adentros, bien adentros, debe arrepentirse, porque yo me acuerdo clarito, cuando empezaron las críticas al señor Novoa, se pusieron bravos. Yo me acuerdo una vez, Caterba dijo, déjalo trabajar, el presidente Lazo está haciendo, está trabajando. Yo pienso, ¿cómo estará esa gente en el estudio de tanta gritaría? Se pusieron bravos, ahí está, defendieron al peor presidente de la historia. Escuche, señor Caterba, aunque no es su culpa, escuche, escuche, pero yo sé que seguramente llega a su casa, y sí reflexiona, y sí piensa, y sí dice, qué jodido que estamos, y qué callados que debemos estar. Escuche. Yo quiero indicar a usted, me voy a referir primero al tema específico de protección. No es que no haya una respuesta inmediata por parte del gobierno. Lo que no hay es suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos. Vivimos en un estado en situación de inseguridad, y nuestros recursos son bastante limitados. Tenemos peticiones de cargos limitados con un nivel de protección hasta para exclusivos. Entendemos lo que cada uno de nuestras autoridades quiere y requiere. Estamos coordinando con la Policía Nacional, con la dirección encargada de protección, pero tenemos esa realidad, la falta de recursos suficientes. Ustedes saben perfectamente que recién se va a empezar a implementar todo lo que tiene que ver con el IVA, y esperamos una renovación de 1.300 millones de dólares por metro. Pero en este momento no tenemos suficientes cargos limitados. Inclusive, el personal policial ya no descansa. Estamos trabajando 24 horas al día en todos los ámbitos. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que esta señora hace rato ya no funciona. No sé si están de acuerdo conmigo, pero la señora hace rato ya no da la talla, da la cara, que eso es bastante importante, creo que es meritorio, porque hay muchos ministros del presidente que prefieren irse y no dan la cara. La señora, hay que decirlo, hay que reconocerlo, habla. No voy a decir estupideces, porque hoy ha sido coherente y real, sabe que no hay dinero, no hay presupuesto, pero ¿sabe qué? Hablando de la desprotección, porque la señora dice, no es que no se atienden las llamadas, el problema es que no hay recurso. No hay personal porque no contratan, porque no quieren invertir, y aparte que no tienen dinero. Pero aparte de eso, lo más grave, porque no hay nada más fastidioso que una persona con dinero sin planificación. No hay nada más mediocre que una persona con dinero sin educación, sin plan de vida. O sea, en todos los aspectos, no solamente en el gobierno, sino también en la vida de uno, en la vida personal, en la vida de las relaciones. No hay nada más carente de todo que alguien, un tonto con mucho dinero. Y no es que, no quiero ofenderlo a usted, señor presidente, sin ánimo de ofender. Pero no hay nada más terrible que eso. Entonces, nos sacan en cara de que obviamente ya va a subir el IVA. O sea, son tan, tan indolentes que hoy precisamente la especulación está matando a todos y que ya el gobierno dijo, van a salir a hacer operativos para controlar la especulación. Eso tiene que ser siempre, eso tiene que ser política de Estado. No solamente porque se sube el IVA, sino cada vez y cuando. Señores, señora, no se trata de que no hay plata. Es cierto eso. Eso es cierto. Hoy habló con la verdad, pero entre dientes, porque debería reclamarlo con fuerza. Señor presidente de la República, denos el dinero que necesitamos. No tienen esa valentía. Yo recuerdo que lo tuvo la señora que tuve el gusto de entrevistar, que trabajó con Lazo. Se fue la ministra de Inclusión Económica y Social, Mae Montaño. Yo recuerdo clarito, dije, Mae es la primera en renunciar. La primera en reclamarle el presupuesto y la primera que le dijo, nos vemos, Guillermo. ¿Por qué no tienen la valentía de reclamarle al señor Novoa el presupuesto? Porque son cómplices también. ¿Y por qué no quieren causarle problemas? Porque lo tienen cuidadito. Reclámenle al presidente el presupuesto. Primer punto. Y segundo punto. Aduciendo que se empieza a recaudar, porque lo que más se lamen ahora a las manos es la recaudación del impuesto del IVA, que le llega como anillo al dedo, algunos cientos y miles de dólares que van a recaudar. ¿De qué les sirve la recaudación, señora ministra, si no tiene un plan claro para contrarrestar la delincuencia? ¿De qué les sirve tener los cientos y miles de dólares que podrían obtener de nosotros si no sabe administrar? ¿Qué garantía tenemos si en estos meses no han tenido ni siquiera la sensatez de mostrar un Real Plan Fénix? No esa babosada y mamarrachada que tratan de vender con las capturas de los marihuanos. Póngale otro título. Captura de marihuanos en todo el país. Y se llenan la boca diciendo, hemos capturado a 10 mil terroristas. ¿Se acuerdan ustedes que era tan iberosímil que la señora y el señor salieron a la semana, una semana, y dijeron, le ganamos al terrorismo, le ganamos a la delincuencia? Oiga, poquito más de cerebro. Eso era una completa y vil mentira. No hay presupuesto, no hay plata, pero tienen dinero para llevarnos a las urnas el próximo 21 de abril. Ya no más. El 20 o el 21. Yo les anticipo, amigos, que no voy a hacer la cobertura de eso, de verdad, de corazón. No lo voy a hacer. Ya vamos a hablar de la consulta. A mí me da mucho coraje y esperemos que en esta campaña que estamos haciendo por el no, más allá de personas que tienen específicamente preguntas, en este caso dos, por el no, no quiero ahondarme o no quiero dedicarlo sino a eso, sino al no general, al no completo, al no total, porque me fastidia sobremanera que este gobierno empiece a mentir y a manipular y de que si es que votan por el sí, arreglamos todo. Creo que fue la peor cosa que pudo haber hecho el presidente de la república, convocar una consulta popular cuando la gente lo que quería era acciones y no nuevamente ir a las urnas. Hay una, tengo una reacción de esto, ¿no? La ministra Palencia confirmó en una rara de prensa que por disposición de la corte no se puede ordenar una prórroga adicional del estado de excepción, pues ya están por cumplir 90 días desde el primer decreto firmado. Hay una sentencia que nos dice que no está viviéndose un estado de excepcionalidad porque ya han pasado tanto tiempo y la situación habría normalizado, dijo Palencia. No tanto por eso, sino que no se puede vivir bajo un régimen excepcional y bajo el régimen de miedo, porque es completamente absurdo que la gente buena, la gente camelladora que quiere buscarse el pan de cada día tenga que encerrarse en la casa, si es algún negocio nocturno no lo puede hacer, mientras te están matando gente en tus narices. Y eso usted, señora ministra, tiene que asumir su rol, no su culpabilidad, porque usted no pasó ahí, usted no lo hizo, pero su rol político. Mataron a una alcaldesa y usted no dijo pío. Masacraron a no sé cuántas personas, 19, 9 muertos, 10 heridos, y usted ni pío. Secuestraron a turistas, entre ellos niños, mataron a todos los adultos, y usted, pero no dice nada. Ah, es que es un fin de semana complicado y eso no tiene por qué destruir o manchar lo que hemos trabajado. ¿Qué ha trabajado usted? Yo no sé por qué estos gobernantes, estos ministros tienen esta falsa idea de que se sientan y a la semana son los mejores. Amores, oiga, un hombre, había un dicho, no me acuerdo muy bien ahora, pero para reducírselos, un hombre excepcional trabaja toda la vida, un hombre, una mujer excepcional trabaja toda la vida, no porque trabajé una semana, soy lo mejor, trabajé un mes, uy, trabajé un año, hoy no, háganme una estatua. Ustedes lo que son, son oportunistas. Y encima de oportunistas, quieren venirnos a fregar la paciencia y la vida con impuestos y con mentiras. Porque ni siquiera son capaces de decirnos la verdad. Tenemos que averiguarlo nosotros porque no se la puede tapar. Están preocupados, están diciendo que quieren buscar todas las alternativas para seguir con el estado de excepción. Ojo, ya no están los militares, ya no están. Hace rato que se fueron. La ministra de gobierno indicó que desde el Ejecutivo se analiza otras respuestas, desde lo jurídico, para mantener la presencia de los militares. ¿A dónde están? Pues yo no los veo. El primer estado de excepción en la administración de Novoa se firmó en enero, luego de la fuga de Ejecito, que por cierto, no hay ningún detalle de que se haya fugado. Hubo un detalle de Colón Pico, que un familiar dijo que se había muerto. Vaya, eso ya no se le puede creer, pero ni queriendo. Señoras y señores, señores ministros, señor gobierno, señor presidente de la República, que está preocupado, está muy dolido. Sepan ustedes que Novoa está afectado porque los índices de popularidad le han bajado. Y como a estos gobernantes lo que más les interesa es el ego, la vanidad, que lo quieran, quieren sentirse queridos. Y ahora que han visto que ya no están siendo queridos, anda resentido y anda bravo. Señor presidente, si usted no cambia, esto ya me he cansado de decir, se lo dijimos, a Guillermo Lazo se lo dijimos, pero a Millar y su hija, si usted no cambia, si usted no encausa los trabajos en beneficio de la sociedad, si usted no le entrega al país, a la gente, un servicio público de calidad, si usted no regresa la mirada a los hospitales, a las escuelas, a los servicios como el registro civil, nadie lo va a apoyar. Bueno, podrán lavar el cerebro a unos cuantos, pero nadie lo va a apoyar. En la consulta popular, que ojo, ya vamos a ese tema, tan enraizado está Lazo, que bien podría ser, ya se podría decir aquí el Daniel Lazo, que salió una vocera de Lazo de la consulta de él a defender su consulta, presidente. Dígame si eso no es sospechoso. Así que mientras usted no cambie todas esas energías para ayudar a la gente, usted está acabado. O sea, el momento en que usted le dio la espalda a la gente, ese fue el día en que usted se acabó. Con el aumento de impuestos, el aumento del IVA cuando dijo que no lo iba a hacer. Mentiroso. Mentiroso. Y ahora va a pagar las consecuencias electorales. Las consecuencias electorales. El no en la consulta. Ojalá que sea rotundo. Señoras y señores, ¡Cuidado! Arriba las risas. Stand-up comedy, que lo vamos a hacer en Guayaquil, sábado 27 de julio de este año, a las 8 de la noche, Teatro de las Cámaras. Y en Quito, el sábado que viene, a las 8 de la noche, 3 de agosto, Cámara de Comercio. El precio de las entradas son 20 dólares platea alta, 25 platea baja, 30 dólares zona VIP. Sin embargo, si usted compra de manera anticipada, si usted compra desde ahora, tiene el 20% de descuento, que es decir, vamos, 5 dólares menos en cada una de la localidad. Así que, pilas, ¡Cuidado! Arriba las risas. Compra con antelación. Ahí está el número para que separes tu boleto, 099-6522-664.